El alcalde de Estrasburgo Un manifiesto en el que se pronuncian en contra del encarcelamiento por un año de un homólogo de ellos Esperemos que en esta oportunidad el gobierno le dé la oportunidad a Antonio Ledesma Para defenderse y para decirle a Venezuela y al mundo entero el horror que se ha cometido con él Porque no tienen un solo motivo para tenerlo preso Mixi Capriles de Ledesma informó que la audiencia preliminar del alcalde metropolitano se realizará este 15 de febrero Esto tras ser diferida en 10 oportunidades Desde Caracas, Soraili, Rondón, Notiminuto